saludos amigos y suscriptores de youtube de cnj activa tigan a tu canal en donde te muestro cómo ganar dinero ya sea con inversión sin inversión en negro minería cripto monedas en juegos nft aplicaciones plataforma trading en fin todo aquello que representa una oportunidad para nosotros poder tener ingresos yo se lo estaré trayendo aquí en el canal también te invito a suscribirte al canal si no aún no te has suscrito y activa la campanita para que las veces que suba un vídeo de youtube te notifique también regálame tu valioso y poderoso la ya que de esa manera me estarás ayudando que youtube recomienda el vídeo a muchos más usuarios y así de esa manera poder ganar todos chicos en el día de hoy le traigo una minería de todo el coin en la cual estaremos ganando todo es totalmente gratis aunque también encuentra con un apartado de inversión podemos también ganar todo en de manera gratuita allá abajo te estaré dejando el enlace para que vengas y te registres y de esa manera empieces a ganar todo y con él y bueno chicos aquí estamos dentro de la plataforma minería y se llama doguerri dice no sólo compre todo de co y ganen obtengo un bono de registro gratuito de 10 mega high de potencia si vamos aquí abajo podemos aquí en donde vamos a ingresar nuestra dirección de dogecoin y aquí la contraseña yo le recomiendo a ustedes chicos que coloquen su dirección de fauces pay si no tiene una billetera de fauces pay te estaré dejando allá abajo en el enlace para que te crees una billetera vamos a ir a mi billetera de fauces pay para sacar la dirección aquí estamos en fauces pay y vamos a ir rápidamente aquí abajo para que ven el saldo que tengo en dogecoin aquí vamos aquí aquí está el saldo que tengo en dogecoin para que el momento que yo haga el retiro usted se encuentra que si incrementa vamos a ir ahora la parte donde dice depósito aquí y vamos a buscar nuestra dirección de la billetera de dogecoin vamos a buscar aquí no aquí está aquí está nuestro derecho lo que vamos a hacer es copiarla ahora no vamos a ir a la plataforma para iniciar sesión aquí la vamos a pegar completado le damos pegar automáticamente se me se me acredita desde la contraseña porque ya yo estoy registrado le damos iniciar sesión y la minería empezará automáticamente una vez que ustedes entren y se registren como pueden ver yo tengo 0.05 togecoin ya que yo tengo un tiempo que desde que me registre no recuerde exactamente cuando pero acá abajo me aparece más o menos la fecha en la que yo empecé también tenemos que ptsr punto hoy que es una minería de bitcoin de la misma plataforma de la misma página aquí tenemos la fecha aquí justamente la fecha en la que empecé lo que estoy ha estado activo en la cantidad de mega es que me dieron más acá abajo conseguimos los los planes como pueden ver los precios de cada uno de los planes conseguimos cuando llegas ahí no van a dar cuánto tiempo vamos a terminar y en fin todo ese tipo de informaciones tienen que venir ustedes a ver si desean invertir en alguno de estos de estos planes vamos donde dice que cuenta referido para que ustedes vean que no tengo referido y que se puede retirar sin referido quien conseguimos nuestro link de referido y aquí como pueden ver no tengo referido vamos allá donde dice enviar fondos y enviar finales aquí vamos a darle aquí aquí está la dirección de mi lotera con la que me logue y aquí en esta parte vamos a colocar la cantidad como pueden ver dice que la cantidad mínima y yo sobrepaso la cantidad mínima de efectivo voy a colocar aquí 0.05 y como pueden ver dice que fue pagado con éxito ahora nosotros vamos a revisar la cartera pero vamos a darle un poco más acerca pueden ver aquí me quedo mucho mucho menos lo que tenía porque según se hizo el retiro tenemos aquí la parte también de preguntas frecuentes para cualquier duda que ustedes tengan y puedan conseguir alguna respuesta o aclarar alguna duda que usted tenga en este apartado pueden ver aquí hay varias preguntas de lo mejor que ustedes quieran saber que ustedes quieran indagar más en la plataforma tenemos esta parte de último retiro como pueden ver aquí aparece la cantidad que yo retiré y aparece en mi cantera aquí de primerito como pueden aquí está el retiro que yo hice básicamente chicos esta es toda la plataforma no es mucho y bueno vamos solamente a buenos que abajo pueden ver las las criptomonedas en la que se puede pagar al momento si usted quieres realizar una inversión tenemos distintas cripto en la cual nosotros podemos pagar algo si deseamos invertir en uno de los planes si me llega el retiro voy a invertir aquí 20 24 dólares en el primer plan para así ganar un poco más rápido recordándole que con inversiones que nosotros podemos adelantar nuestras ganancias en este tipo de plataforma ahora chicos bueno vamos a ir a la billetera default space y aquí estamos chicos tardo alrededor de unos 20 minutos más o menos y vamos aquí abajo y podemos ver aquí que tengo 0.23 y anteriormente tenían 0.19 bueno chicos pueden ver si paga si están pagando pueden minar totalmente gratis sin referidos también y van a llegar al mínimo de retiro así como yo lo he hecho y bueno amigos te estaré también dejando allá abajo una minería en las cuales también estoy trabajando de no de coin la corbuena quería traerla al momento que yo hiciera un retiro pero es muy importante que nosotros empecemos en esta minería en el momento que ya están saliendo ya que la minería suelen durar poco entonces se la estará dejando allá abajo en la descripción del vídeo para aquellas personas que quieran minar el dogecoin bueno ahí vayan y se registren bueno chicos dicho esto espero que les haya gustado el vídeo si es así regalame tu valioso like y si aún no te has suscrito al canal suscríbete y activa la campanita para que las veces que subas un vídeo en youtube te notifique se despide usted de su amigo Nelson de NJ activa ti ganas nos vemos en un próximo vídeo chau